El Colegio de Michoacán Michoacán es una institución de educación superior a nivel federal, cuyas investigaciones involucran a gran parte de los estados de la República Mexicana. En años recientes, Michoacán se ha convertido en un tema de interés nacional. El Colegio de Michoacán es una institución reconocida para abordar los problemas que afectan al Estado, de lo que se deriva la iniciativa denominada Matices, Realidades del Michoacán Contemporáneo. Un programa de televisión de opinión, cuyo objetivo principal es construir un espacio de diálogo y reflexión a partir del encuentro entre múltiples miradas y voces. Matices presenta una serie de mesas de diálogo con enfoque multidisciplinario entre investigadores de diferentes centros de estudio del Colegio de Michoacán, instituciones académicas, organismos no gubernamentales e instituciones gubernamentales, entre otros. En Matices se discuten los problemas que afectan al Estado de Michoacán, consecuencia de los acontecimientos, procesos y transformaciones de las últimas décadas. De esta manera, el Colegio de Michoacán busca ser un agente de cambio mediante la formulación de soluciones eficaces, susceptibles a emplearse para diseñar políticas públicas que coadyuven en el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la población en la entidad. Matices aborda temas diversos en seis ejes prioritarios. Cultura y seguridad alimentaria Política y sociedad Educación formal Seguridad ciudadana Patrimonio michoacano Procesos migratorios Matices permite ampliar las actividades de divulgación de las investigaciones en ciencias sociales y humanidades que desarrollan los profesores investigadores de nuestra institución y de instituciones invitadas. Matices, realidades del Michoacán contemporáneo, es una producción original de El Colegio de Michoacán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!